Una alegría enorme fue recibir la noticia de que se había aprobado en el Senado de la Nación Argentina, ya traía una aprobación desde diputados con la senadora Mayra Cristo, y en la Cámara del Senador, impulsado por el senador Edgardo Cuellar, se hizo ley la entrega de la Casa para el Museo de la Antropología y Ciencias Naturales, la ley registrada tiene el número 27.600, y esto es una gestión, en realidad la Casa pasa a poder de la Municipalidad de Concordia, y hay una ordenanza previa, una ordenanza municipal. Esto, si me permitiste cuento cómo empezó, bien, nosotros teníamos la estación, la verdad que el incremento de las conexiones hacía necesario, que busquemos un lugar más grande, así que comenzamos a gestionar, buscamos por todos lados, pasamos notas, y en el año 2004, cuando se unió Juan Carlos Cristo, nos llamó ahí a la Casa de Calle Río Davia, y nos dijo que esa calle iba a quedar para el museo. Así que, bueno, una enorme alegría, obviamente, tomamos medidas con Silvia a ver cómo íbamos a hacer un plano de planta, y en el año 2006, la verdad que el interés puesto en manifiesto por la Dirección de Planeamiento, también con miembros del Consejo de Lederante, con el Colegio de Arquitectos, hizo que naciera una ordenanza. Esta ordenanza autorizaba al Poder Ejecutivo que haga las gestiones para que la Casa quedara a nombre, como propiedad de la Municipalidad de Concordia, y que sea sede del Museo de Antropología y Ciencias Naturales, que no tenía sede propia. Y, como vi, perdón, si vine, la Casa comenzó siendo vivienda familiar, y luego, bueno, tuvo otros habitantes, hasta que quedó como sede de la gerencia de Ferrocarril Urquiz. En esa misma ordenanza que estaba mencionando, que es la 33.261, es del 22 de noviembre del año 2006. Bueno, en esa ordenanza ya se establecía que, como el museo, tenía bastantes colecciones, y además, previendo, como dice la ordenanza, el crecimiento futuro de la institución, que, bueno, se manifiesta como la referencia de toda la región y en la costa de Uruguay. Entonces, se autorizaba también al Ejecutivo a realizar gestiones ante CAFEC, para que se llame a concurso de anteproyectos, para intervenir la parte del fondo, es decir, mejorar lo que había y ampliarlo, o hacer una nueva construcción en la parte del fondo.